Disfrutemos por favor de la reunión Disfrutemos por favor de la reunión Disfrutemos por favor de la reunión Hola mi gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y como lo prometido es deuda Aquí estamos en el concierto de los Tigres del Norte Y les voy a presentar a las dos personas ganadoras del ticket Así que bueno, pues por acá tengo a Elisandro Hola Elisandro ¿Cómo estás? Y Jennifer Bueno Elisandro, cuéntanos un poquito de qué parte de México eres ¿Cuánto llevas por estos lados? Bueno, yo soy de Puebla, México ¿Eres de Puebla? Sí, sí, tengo acá 17 años, casi ya 18 años ¿Y has podido viajar o no? Qué fuerte, qué duro, ¿no? Sí, sí, fuerte Pero no, 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 no Por eso es que estas letras nos llegan al alma Sí Literal Te entiendo perfectamente ¿Y por acá? Yo también vengo de Puebla De Puebla Ah, igual que el esposo de mi mamá Aquí andamos con el esposo de mi mamá y con mi mamá también Así que aquí tenemos Puebla, viva Puebla ¿Y cuánto llevas tú por acá? Yo apenas tengo cuatro ¿Cuatro años? Ah, bueno, ahí vas, ahí vamos Pues a veces no es fácil, siempre uno tiene cosas buenas y malas Bueno chicos, pues espero que disfrutemos de esta música de la noche Y pues espero que no la acostemos con toda Así que viva México Pero antes de cerrar por estos lados Ven madre Estoy con mi querida mamá ¿Por aquí no? ¿Qué están aquí? Estoy con mi mamá No parece mi mamá, lo sé, es muy joven Pero aquí la tienen y también con el esposo de ella Es que a veces es un poquito tímido No, 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 no Aquí andamos en esta relación mexico-colombiana Entonces el camarógrafo también anda por ahí Pero eso sí que Él solo muestra ahí el Así que bueno Él solo muestra los dedos como para nacer los hijos de los famosos Así que nos vamos a ir a comprar algo para tomar Y nada, pues a divertirnos ¿Sí o no? Sí Claro que sí Ok Acabo de encontrar aquí con Felipe Él es un suscriptor y con su esposa Así que es muy chévere saludarlos Porque es que yo siempre digo que uno está del otro lado Y a veces no tienen la oportunidad de conocerlos Entonces saludos, saludos ¿De qué partes o de México? De México ¿De qué partes? Yo soy de Guerrero, ya nací aquí ¿Eh? Sí ¿Pero también tiene franches de queso? Sí Sí Ah, bueno, pues qué chévere Lleva México Sí, lleva México Ya estamos listos Salud, saludos Salud, saludos Gracias por ver el video 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 Y Y No, 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 no Y A ver Hacer más fuerza Gracias Y 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 ¡Pero! 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 Para mí, donde me lo juro, donde me lío, Siento la mano, en el que les está. A ver, mi gran sí, la vamos a la mano del cuerpo, Ya no puedo decirme, mi río, que estoy como un prisioneo, En su rey, cuando es un antiguo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No puedo decirme, mi río, que estoy como un prisioneo, No voy a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.